y qué tal mi gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de la cantante colombiana estadounidense cali uchis cali uchis básicamente viene haciéndose un nombre sacándolo del parque e integrándonos a este r&b pop global vibrante y ecléctico desde su álbum debut a isolation que fue uno de los mejores proyectos a mi parecer de ese año 2018 desde entonces ha ganado fuerza en su carrera a través de apariciones especiales y consolidó las cosas con una nueva dirección decididamente da un tempo en su álbum más en español sin miedo del amor y otros demonios que fue su segundo proyecto especialmente con ese proyecto que lo dio más a conocer a un público más latino o en habla en española con la canción telepatía que consiguió 800 millones de reproducciones solamente en spotify pero bueno dejando los números a un lado los grandes proyectos que ha hecho a su haber lo que venimos a abordar aquí es de su tercer álbum que va a continuar dicha trayectoria en su carrera así que pues nada de aquello va no despeguéis quédate aquí vamos allá darle esta vez volvemos con la cali uchis de isolation la cali uchis que va a mezclarnos cositas en inglés y en español a diferencia de su anterior proyecto que estaba más escrito compuesto en español este álbum es un asunto de bedroom de producción de arombe cálida blanda y moderna que gradualmente se convierte tanto en un estado de ánimo sonico como en un conjunto de canciones esta vez el estilo de canto distintivo y nebuloso y arrastrado de cali uchis semana una confianza bastante tranquila y una sensualidad de su música que tiene una cualidad narcótica en esto vemos su lascivia socavada con algo más incluso cuando nos dice soñadoramente que sus pétalos son suaves y sedosos como mis sábanas o que hay espejos en el techo para que pueda ver como me follas el sonido es aturdido ensoñador y fluido en la mayoría de las canciones la mayoría de las composiciones aquí son tienen esos bordes suaves y vibraciones sexys y somniorientas el proyecto empieza de forma bastante agradable a mi parecer con varios banger a medida a que vas avanzando en el álbum quizás ahí la composición de las canciones no es tan son sostenida como la atmósfera bien construida que se cueza aquí a menos que los oyentes se entreguen a dichas actividades para la que este álbum esté diseñado su interés puede disminuir un poco en ciertos track cada canción suena como parte de un todo en este álbum incluso en el sencillo principal y el punto culminante obvio de la canción a wish you rose que se va a beneficiar de sus pistas complementarias como tal sin embargo otros otras canciones son demasiado dependientes del proyecto en general esto pasa porque este álbum no es tan variado desde el punto de vista sonoro que sus dos álbumes anteriores no tiene esa sensación de su álbum debut a isolation desde ser tirado vertiginosamente de esta manera y por cualquier género que se sienta mejor para la canción al contrario como vuelvo y lo repito la mayoría de estas canciones tienen esta estética suave y vibra sexys ensoñadoras de este ahora enví como tal lo cual obviamente algunas tienen que moldearse no sé si se moldean del todo bien a dicha estética ensoñadora de principio a fin no hay mucha variedad obviamente en cuanto a aquello pero cuando digo que al comienzo empezamos con bangers es que hay bangers caliuchis sigue siendo una interpretación femenina vocal estupenda hay interpretaciones bastante sólidas las colaboraciones de r&b lo hacen bastante bien como summer walker o marapolo incluso don toliver no la caga está bien las partes en español que creo que son dos canciones o tres no son del todo tan memorables como ese álbum pasado sin miedo como la canción telepatía por ejemplo que es un r&b en español bastante contagioso y melódico en cambio aquí no hacen lo mismo esa interpretación en español no llega tan duro como ese segundo proyecto en definitiva debo decir que hay algunas canciones que son bastante geniales caliuchis sigue manteniendo esa energía y otras canciones que se sostienen solamente por la complementariedad de la estética y del sonido en general del álbum como tal y bueno mi gente lo dejamos hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revienten el botón de like compártalo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo chau